El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos más llanto ¡Una mierda pinche! El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también me vi cobarde Y le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me vi aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo